Santa nos dice nuestros enemigos, vivamos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Hijo y del Santo. Amén. Andale, espera. Salve el licor, con la canasta de la colación. Santa de Marcos, no te diga tres, con la canasta de los cacahuates. Chile pasilla, dele de palos a los de las sillas. Andale, letiz, salve rico, con la canasta de la colación. Andale, papi, no te diga tres, con la canasta de los cacahuates. No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. Sí, canelones, pa' los muchachos que son bien dragones.